¿Rajen? ¿Batman? Parece que has venido al lugar equivocado Vale, voy a empezar con lo de los cuchillitos, cuchillitos... ¡Capa! ¡De esta no sales! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Dejaré esta profesión! ¿Sabéis que siempre me río de los que caen en el primer asalto? ¡Ah! 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 Pero por eso os veo compañeros, chicos Bueno, ¿y por qué necesito separar el grano de la paja? ¡Ah! 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 Y me he dado cuenta de que alguno lo habéis acustado por vosotros Y como le gustan a los villanos de este juego poner pantallas en todos lados, macho Me parece muy revelador ¿Aún no lo he encontrado comprado? No, hasta ahora el pingüino os lo ha estado, probándonos ¡MATAR AL MONSTRUO! Parece que el pingüino ha organizado un turno muy derecho Tengo que ir allí Tienen alguna pijuela ¡No, no, no! ¡Esto es otra cosa! ¡Nomate, no, no, no! ¡Necesito un arma! ¡Nomate, necesito un arma! ¡Nomate, necesito una arma! ¡Nomate, necesito un arma! ¡Nomate, necesito un arma! ¡Nomate, necesito un arma! ¡Nomate, ¡que alguien haga! ¡Que alguien haga! Bueno, ya esto el reflejo levanto se abre la caja de la cama así ¡¿Quién quiere, Daltina! Te manda con la caja Ya está Ahora sí Vale, tenemos izquierda o derecha Quiero hacer claro que no Derecha está claro que no Cierta o no Vale, tenemos otra cajita de esas Pero no sé si la tengo que coger No va a agarrarlo Bueno, por el momento Pajaremos de ello Ah, me caí Que aprenda quiénes somos ¿Qué hace falta? Puedo con cualquiera Voy a rajarte, pero bien No vas a rajar, pero Ni bien ni mal Yo no sé, la gente que juega con estos juegos en teclao Tento es hacerse, pero ¿Tiene un juego de este tipo en teclao? Bueno Yo no puedo Y más que Por citar, pero bueno Que es como todo Yo no puedo, de luego yo no puedo Esto con la pata Agarrarra Aquí Ah, no Ya que la para Es para acertarnos Ah, y con la barquita se acogeremos lo otro Esto movilita se movilita Y para así Pues ahí está, si tuviéramos la barquichura por aquí Por aquí no hay forma Voy a hacerla por aquí Algo habrá, alguna forma habrá, pero bueno No me voy a volver loco Son coleccionables Boiler Deck Había un combate, no sé si era de este juego o el otro Había un combate con el pingüino que era un poco Tengo asuntos pendientes en mi despacho No quiero que nadie me moleste Tracy dirigirá los combates hasta que vuelva Parece que el pingüino se va a su despacho Tracy debe saber dónde está La obligaré a hablar Vale, otra mejora A ver Tenemos Bueno, la armadura ya la tenemos a tope Así que, bueno, a tope de tal Así que ahora antibalas Luego ya Chafardearemos Más cosas Una de estas Tenemos que hacer Corriendo Pero se tiene que apagar No, es cuando tenemos el gel que lo tapa Eso no lo tenemos todavía Parece que tenemos un polizón ¡Mira qué bien! ¡Merece una calurosa bienvenida! ¿No, chicos? Me has ahorrado mucho trabajo viniendo aquí, Batman. Voy a matarte. Después te reanimaré y te mataré de nuevo. No. Todavía no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Busco a más que a la gente donde está. No he venido a hablar. He venido a reventarte Es tu ultima patada Si te pones nombre de animal Te arriesgas a que Si si El tío va super de duro Crees que vas a tener ahí un combate de la hostia Y de una patada lleva el suelo Super ridícula Muy bien inútiles Hora de ganarse la cena Hay que luchar contra otros Por muchos que os duela Más os va a doler que llegue hasta el señor Cobblepot No tarate Si dejáis que llegue hasta Cobblepot Será lo que os hagáis Eh, pues me acuchillé Si, ahogu No me das miedo ¿Vais a dejar que tenga eso? Como que la madura decidió Para evitar precisamente Esa es esta No me van bajando mal Bueno Está noqueando Sacando ya el dedo De golpear Tiene el cuchillito Ya hasta el huevito No, al puerto Sois realmente No, no, no Me voy al casino Alguien tiene que avisar a Cobblepot De lo que le espera No, no, no Ya está, casi Ya está Ya está Uf Me rindo ¿Dónde está Cobblepot? No pienso decir nada Solo tengo que apretarte un poco más Para destrozarte la laringe Vale, vale Está en su despacho Se entra por el teatro Del otro lado del casino Pero Tracy Te cortará el paso Tracy No es problema No ha habido sido 20 tíos Vamos Una que va Bueno, fíjate Pero que va menos armada Y en pechugas Aquí en los juegos de Batman De estos Son todas las villanas Exuberantísimas Con unas pechugas Que le llegan hasta Vamos Hasta las cejas No sabes tú De qué manera Es por aquí Es por allí Me da a mí Alguien tan paranoico Como Máscara Negra No le confiaría Ningún secreto A ese Bocazas Para dar con él Debo encontrar Al pingüino Está en su despacho Ah, por aquí Igual Si el señor Cobblepot termina Con su invitado Y descubre que habéis dejado Que Batman eche por tierra Los combates del Boiler Deck ¿Qué creéis Que va a pasar? De todo Y nada bueno Pensadlo muchachos Oh, mira lo que tenemos Expediente de extorsión No, pues para coleccionarle Solamente no me juegas El explosivo Alberto, ¿qué pasa? ¿Ya te va bien? No, que va Estoy jugando en un pirata, tío Porque el original No me tira Manda huevos O sea Pirata guay Original no guay ¿Cómo crees que lo llamarán? Final Offer 2 No puede llamarlo así Final Offer Última oferta Si es la última No puede haber otra Tienes razón Tal vez un nombre nuevo Tengo en la suerte De verdad, o sea Necesito código de seguridad Para pelatear la consola Vale, bueno, lo tenemos Venga Estoy yendo super ciega No sé ni cojones de Dios Boca arriba Venga, aquí no podemos Vale Joder Incima están las flechitas Tío, yo también Soy la repera A ver si te lo ponen tan obvio Tan obvio Tan obvio Que no lo ves Alguno me ha visto Pero no les vale de nada Vale Restaurante Información Tienda de regalos Piscina A ver si hay un armado Le vamos a bloquear Con el teledirigido Yo no me preocuparía Tracy Sabe lo que hace Y ahora ya voy a reventar Me va a estar disparando En el comienzo Tío, me va a dar Con la pistolita Chato Pues te digo yo que no Amigo Vale Eso Tenemos que electrificar Otro Batarang Tengo un mensaje Tengo un mensaje Para Batman Del electromotor Navanderos Vuelve a estar En el comienzo 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 Tienes a volver a conmigo Y Batman Vigila tus espaldas Ay, sí Le he visto Le he visto No había que hacer Buczynski Está consciente Y ahora anda asunto Debería haberlo atado Y avisado a la policía Para detenerlo Alfredo Me ha enfrentado A uno de los asesinos Lester Buczynski Me ha gustado el video Tico Ya ha salido la beta El Resistance Para PC y Play 4 Pues mira Luego lo voy a probar en PC Luego me la instalo Vale, hago un directo Yo voy a ver Si consigues aislarla Podré localizarla Ok, ya para lo que queda Que salga el juego Voy al casino Del Final Offer Quiero que la ayudante Me lleve hasta su jefe Y si yo me la he descargado Para jugarla esta noche Pues si quieres Luego jugamos Albertillo Te la descargas tú también Chris No sé si se puede jugar En equipos o algo No sé Pregunto Así es que son Cuatro jugadores Y un Mastermind De estos Pero No sé hasta qué punto Joder ¿Por dónde salgo? ¿Qué hago yo aquí? Ah, vale Ahí está Cuando algo no lo encuentras Es mirar a todos lados Dice para hacer el rato Hasta que salga el juego Que se está haciendo Eterna la espera Lo están poniendo Un poquito a caer de un burro Se ve que han quitado Se ve que han quitado secciones Del juego Importantes Que han acortado bastante La historia Y Hay mucha peña descontenta Otros muy contentos también Pero mucha peña descontenta No cuestiones fijas Sí Seguramente Vale Dándole un chispazo Supongo Entonces para eso era No, joder Que no quiero Abrir esto Leches Y de silucio Básicamente Han hecho lo mismo Que en el 2 Han quitado enemigos Muy importantes también Pero a mí me han dicho Que han quitado zonas No he querido mirar Cuáles Pero que han quitado zonas Tío Eso me No mola Ahí lo tenemos Y no sé Ya digo No sé que habrán quitado Pero El parque No sé qué El hospital No lo sé No sé por qué hacen eso Tío Si tienen el puñetero juego original Pues porque lo han hecho Deprisa y corriendo Tío Así te lo digo O sea Porque lo habrán hecho Más deprisa que corriendo Pero Acelerados Y eso al final Que sí que vale Que no digo Que hayan estado un año Trabajando en el juego entero Obviamente Pero Pero El casino La ayudante del pingüino Estará Pero no lo sé Lo jugaré Y haré mi propia opinión Encima si me dijeras Que el juego es largo No, no Es que encima Es que el juego ya es corto Y por qué No me ha dejado No me ha dejado Me ha quedado No me ha dejado Un segundo Ahora sí Es que sí Lo siento Vale Para acá atrás Brafico roto Que tampoco había necesidad Pero oye Mira es un extra Le robamos la tarjetilla Para que 3D Juegos Diga que dura De 4 a 5 horas No, no Pero un montón de sitios Lo he visto O sea Hay páginas Que la han puesto De puta madre Es más Hobby Consolas Espera ¿Dónde está el de la pistola? Aquí Hobby Consolas Le da un 85 Y cosas así Pero luego hay medios Que le han dado Un 2 de 5 Y cosas así Eso no son buenas cosas ¿Te crees la caña? ¿Eh? ¿No? ¿No es lamentable? ¿Perros? ¿Inútil? ¿Eh? ¿No? 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 Aquí la capa Hostia Arma Arma Uff Joder Está al lado Por todo Ya me ha pasado Y hace suerte Y así se hace ¡Dable duro! Venga, ya solo me quedas tú No, me queda otro Ahora sí Dice, o sea Que igual dura 3 horas O 3 horas y media Depende Hay gente que solo va a pasar el nuevo Pero bueno En los originales también De hecho yo creo que metieron En el Red Stank Porque se pasaron el juego Y vieron que duró 5 horas No creo que vayan por ahí los tiros Pero Pero no te lo voy a asegurar tampoco Vale, tenemos Peña Esto como lo abrimos Ah, vale Por aquí No lo sé No lo sé No lo sé Entonces quitamos esto No podemos dejar que te amasalle Eso decía siempre mi padre Claro que después mi madre Le mandó Todo ese cabrón Por aquí no podemos salir, ¿no? O sea, ahora tenemos que ir Otra vez Por donde hemos venido Hay dos armas ¿Por qué coño está mi pase? ¡Mierda! Vamos a pelear Los armados De esta forma Ni tan mal ¿Qué es lo que quieres, eh? Y si, en el 2 tenías la excusa De que eran dos campañas Y a ver Que tampoco era un juego muy largo Porque el remake del 2 En un hora y pico También te lo puedes llegar a pasar En hardcore Que hay Peña que lo hace Vamos Yo creo que para el platino Tienes que pasártelo Hardcore Sin salvar Más que tres veces Y en menos de dos horas Así que ya Este te fuerza Aquí está la tetona Y tú también Espero que sea brillo de labios Lo que buscas ¿En serio? ¿Con un bate de pico? ¿Sabía que eras un cobarde? ¡No peleas limpio! Vale ¿Qué sabes tú? Vamos ¡Déjame salir! ¡No tiene gracia! Ah, vale Con el desencriptador Y he buscado tarjetas Vamos Ya es suficiente Ábreme Y déjame salir Bloqueamos lo que nos pasaba atrás Ya me he quedado flipado Porque el Gino este Ha dicho que la batalla Con el cocodrilo En el remake del 2 Era una mierda Porque era correr y matarlo O sea, este no ha jugado Este no ha jugado el original Entonces ¿El original como era? Igual O sea, ¿podrías matarlo a tiro? Sí, pero como de un bocate mataba Entonces lo que tenías que hacer Era de un solo disparo De pistola Reventándolo en una bombona O sea, ni más ni menos Lo de las críticas Hoy ser crítico De algo en internet Es de traca Este es un botote De que van a venir corriendo ¿No? No sigue nada ¡Corte la cabeza! ¡Esto se pone! ¡Esto te va, dono! ¡Madre mía! ¿Qué te hace bichar algo? ¡Vodré contigo! ¡Tu cabeza va a quedar genial en mi pared! Es que, ¿no? Es que cuando viniera corriendo ¿Puede ser? Igual no No me metí pegado por la espalda Eso es Ahí está Ampón del pingüino Ahora sí nos vamos de aquí Vale, tenemos Armados a punta pala Así que me voy a ir por las alturas Un segundo Y dice Y yo Este ha jugado al original Jaja Se nota No, no Es que Decir esa chorrada, tío Es que no has jugado La puta vida Al original Porque es que Vamos a llamarlo Guillo ¿Me estás llamando ganso? Manso Es de la biblia Ah, nunca la he leído Este Pero si te van a desrezar Mejor que cierres el pico Y le ruegues a tu jefe Que le diga al mío lo que quieres ¿Qué es? Lo veo, lo veo No Apartaos, voy a levantarlo al infierno Se ha pirado Te has dejado huir Se dice que no lo hiciera Se va a mixta Tendrá que huir Si nos desconcentramos Ganará Ahí Lo tengo Lo tengo Perdigón Voy a volar Es que hubieron muchas zonas recortadas En el remake del 2 En el remake del 2 Tampoco hubo muchas zonas recortadas Ya, vio Es más Tendría que hasta ampliada Porque metieron toda La zona de las alcantarillas A mi parecer Más largo Pero recortado Recortado El esenciano No, porque es que Este no ha tocado Resident Evil En su vida, Julio Quedan 4 tipos Estoy de suerte Estoy de suerte ¿Hay alguien? Me ha pillado Racha deje un poco Y voy a por ese Oh, me ha pillado Disparadle Disparadle Ya se han Desorientado Ahora voy a... No, no No, no, no Ahora sí No, no me jodas No me jodas Panolete No Me ha matado Me ha matado Estaban ya muertos Estaban ya muertos Dice ¿Estáis en Discord? Sí, estamos en Discord Pásale, por favor Chris Métete tú por aquí Sacadlo de aquí Y no estropeéis el equipo Vale mucho dinero Un momento, por favor Acabo en su puta vida Que sepas bien, señor No, no, no No, no No, no No sé por qué, tío, se me está cayendo todo el rato en Twitch Si, se está cayendo Twitch Si, se está cayendo todo el rato No sé, yo lo tengo, pues que yo lo tengo, ¿eh? No sé, yo lo tengo, se me sale todo el rato Se queda cargando No, 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 no No ha sido posible con el TARDO No sé No puedo arrastrar No me toca atacar No, no Pero claro, como no te dan el dinero de la canción De lo contrario De lo contrario De la canción Se fue ahí arriba Luego lo perdí No quiero ir sus excusas Ya puedes hacerme el tutorial de él De el resistance Pero tiene un tutorial, se ve Yo, luego, luego con el directo ya aprenderé No, yo me conectaré sobre la... Después de cenar Sí, no, no, sin prisa Lo hacemos luego El tutorial es individual, creo Habrá que mirar Este es lo por separado Porque antes me pasa lo mismo Y le he mostrado Vamos a ir abajo Ya, para ahí que me queda Para, para tu queja, chaval Vale Hecho esto Tenemos que hablar igual con el tipo este Matón de Falcone ¿Qué quiere de él? ¡Alberto Falcone! Pero no tengo ni idea de qué quiere el pingüino Lo juro El reparo de Carmaine Vale Tenme uno No sé a quién te debes Pero el viejo Falcone estaría en deuda contigo Si acabas con Cobblepot Está justo detrás de esa puerta que hay No, gracias No necesito que Falcone me deba nada Volvamos a ver Se levanta a cifra que lo citican ¿Por dónde íbamos? Gandhi Le estaba sugiriendo a Albertito Albertito Que convenciera a su padre De que se jubilase Dijo que no Y lo llamó ¿Cómo era? Psicópata Enano Cabrón No, 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 no ¡Por favor! Óyeme bien Falcone Porque no pienso repetirlo Chispazo que te va a meter ¿Qué le vas a decir a tu padre? Vamos a dejar el tráfico de armas Lo prometo Haré que lo deje Tus labios se mueven, Bertito Pero no producen el sonido que quiero oír Al turro Tengo una mejora Tengo que ver Ahora mismo Recordadme porque os va a ver ¡Vamos a otra casa! Ah, EpicWare, a ver Espera Antes de nada Mejorar Os paréis Matadlo Espera Espera ¡Demonios! ¿Te he visto? No he hecho nada Que no harías tú No Máscara negra Puso precio a mi cabeza ¿Dónde está? No vigilo a todo el que tenga cuentas pendientes No eres tan popular aquí Acabando el tiempo Espera Espera Lazy Towers Hubo un asesinato Se suponía que era un piso franco Pero un Máscara negra Tiene sus propios problemas también Alguien lo asaltó ¿Qué? 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 Algo había que hacer en este combate Para detectar los ataques del cuidado Parece que el juego ha acabado antes de empezar No estoy jugando a nada Slade Dime dónde está Máscara negra Espero que Máscara apetado de esos 50 millones ¡Aperechivo! ¡Córname! Tiene deshabilidad Pero en otra experiencia Ya me está, ¿no? Tiene deshabilidad Tiene deshabilidad Tiene deshabilidad ¿Más? Tiene deshabilidad Tiene deshabilidad Pero yo no lo entiendo, tío ¿Cómo puede ser? Que el X-Bone 3 En Xbox One Tenga un 86 El Play Edition 4 Un 80 Y el PC Un 75 Ya, eso he oído por ahí, tío ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Para el que uno ve que es más corta que la otra o qué? No, a ver No, a ver No, no, no 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 Conexion Ahora voy a ponerte en la videncia. Eso era. Creo que era que los contraataques se hacían muy pronto ellos. Y por eso me caneaba el tío. Creo que era que falla la otra vez. Otra ocasión de matar y desperdiciar. Otra ocasión de matar. Otra ocasión de matar. Los dos había comprado toda IP de Konami para Xbox Series X Hostia Es adicional Has luchado bien, Batman Hombre, por mi de puta madre Porque lo sacaran en PC, seguro Dispara rápido la Batgarra para interrumpir la Dilucro cuando dispare, vale La Batgarra Ay He estado a punto de instalarme el Battle Royale del Calcutini Dime dónde está Mascararera No, no tengo paz Cada octavo es de 50 gigas ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 gigas 100? ¿Para qué? ¡Para un Battle Royale! ¿Para qué tanto? Soy más fuerte y rápido, mejor Es que estoy desinstalando el Battle Royale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esto es un aviso para que no existan ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Otra vez! 뭐 Me ofenden ¡Es sorprendente! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Qué río! ¡Otra ocasión de matar! Tardemos más ¿Por qué le hago el contraataque eso otra vez, tío? No tengo que hacerlo No, 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 no ¿De dónde nace el juego, su convención? Había alguna forma más fácil de hacerlo, tío, seguro ¿Algún crees poder ganar? ¡Pues las mierdas! ¿Cuándo vas a adquirir la derrota? ¿Le daba otro ataque, tío? ¿Cómo se interesa, tío? ¿Todos detenemos? Ahora voy a poner... A ver, mejoras que tenemos por aquí Combate cuerpo a cuerpo Ah, es que no tengo mejoras, joder Madre mía No, 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 no creo que cuando me reventaba casi era cuando me tocaba la patana ahí está, la patanita la patanita no, le fallaste he fallado el contra-ataque último joder, que Dios hay que contra-atacar mucho malo no, 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 no no, no, no Bueno, buena hostia se va ayudando de esta persona Vale, buena hostia No 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 Joder Creo que ya lo encontrarás 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 Se acabó, Slade ¿Qué Eres tú? Yo Soy Batman Me alegro de verte, Batman Ya sabes dónde está la salida Que salado No puedo dejar que se escape Tengo más cosas que preguntarle Vale, tengo que ir a por él Ya está hecho No 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 Ha liberado a la rueda de antes. Vale. Tenemos que ir entonces para la calle. Se me ha cerrado una puerta, entonces te obliga a dar toda la puta vuelta. Debería usar el dispositivo que le quita a esto. Debería usar el dispositivo que le quita a esto. Debería usar el dispositivo que le quita a esto. Debería usar el dispositivo que le quita a esto. Debería usar el dispositivo que le quita a esto. Debería usar el dispositivo que le quita a esto. Debería usar el dispositivo. Debería usar el dispositivo que le quita a esto.